Música Marlene no murió, vive en su canción Todo es que en mi corazón lo escucho cantar Y de cada ser escucha su voz también Y de cada canción tendrá renacer Por eso yo digo, larga vida al rey Por eso yo canto, larga vida al rey Vivirá por siempre dentro de esta canción Música El color de tu voz, la marca del rey Lo es El cielo pintó la tierra y el mar Y tu sonrisa es un refugio de paz también Nunca se apagó, siempre luchará Música Por eso yo digo, larga vida al rey Por eso yo canto, larga vida al rey Vivirá por siempre dentro de esta canción Música 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 Toda la emoción nos hiciste a cantar Música Música Tantra el opresor y lo hacés tan bien Tantra el opresor y lo hacés tan bien Música Yo he hecho tanto larga y grande, viviendo siempre dentro de esta canción. Por eso yo vivo larga y grande, por eso yo canto larga y grande. Por eso yo vivo larga y grande, viviendo siempre dentro de esta canción. ¡Gracias!